bueno chicos bienvenidos al nuevo programa este era el proyecto que traíamos entre manos entre manos andrew y yo el programa concienciados que se va a titular así y nada y estoy con andrew andrew es doctor es médico es un apasionado además del culturismo y actualmente pues está ayudando a muchos atletas de competición de hecho lo estaréis viendo en redes sociales que está muy activo aporta muchísimo contenido y la verdad que es todo un lujo poder contar con él aquí si la verdad es que llevamos tiempo en nuestras redes sociales hablando sobre esto tanto frank como como yo nos podíamos comentar aún nada pero bueno ahora ya lo hemos hecho oficial por redes sociales y ya ya os lo podemos comentar es la idea era conectamos franillo muy bien haciendo los directos y decidimos embarcarnos en un proyecto juntos y queríamos aportar algo diferente al cultur y sobre todo en el ámbito del culturismo pero también para gente fuera del culturismo y ahora era hablar pues de ciencia de medicina ya no sólo para culturistas sino para gente que practica deportes que consumen suplementos que hacen dietas y cómo esto puede puede afectar a su salud y cómo puede modificar ciertas cosas y bueno fran es mucho más conocido que yo yo la verdad es que acabo de empezar ahora en este mundillo él ya sabéis que es aparte de que es licenciado en magisterio que eso a lo mejor muchos no lo sabéis pero bueno ya lo digo yo aparte de eso es un culturista con una carrera muy amplia y un preparador de renombre y la verdad es que es para mí todo un lujo poder contar con alguien como como fran en este equipo la idea es hacer un programa conjunto y que cada cierto tiempo vayan viniendo invitados y sobre todo que esto algo sea sea algo interactivo es decir que vosotros en los comentarios de los vídeos vayáis diciéndonos ideas gente que os gustaría que trajésemos para que también la audiencia nos ayude un poco al desarrollo de la creación al final esto es un programa para vosotros es decir todas las inquietudes que tengáis todas las preguntas que os puedan surgir pues tenemos un médico a nuestra disposición para poder atenderlas desde el ámbito de la salud y yo luego pues bueno basando un poco en la praxis en lo que es la práctica del culturismo pues basándome en esa experiencia puedo también aportar cierto conocimiento de temas que bueno que hoy día están ahí y se tratan pero pero bueno creo que se puede aprender muchísimo de este dúo no no